Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a Ciespal, a la Casa de la Palabra Compartida, a la Casa Común en esta ocasión que nos convoca este primer Congreso Internacional, en el que hemos tenido a bien plantear algunos de los ejes estratégicos, no sólo con motivo de la presentación de la Cátedra García Márquez y el programa de investigación que se va a desarrollar en materia de periodismo, sino porque ciertamente estamos en un momento de cambio y de transición, de alta incertidumbre para la profesión periodística. Recientemente estaba asistiendo con la presidenta del Colegio Periodista de Chile al debate constituyente para la regulación. Gran parte del debate en América Latina ha estado, a propósito del 3 de mayo, muy centrado en cuestiones de libertad de prensa, de regulación, pero sin embargo hay transformaciones estructurales de calado que habitualmente no son atendidos, ni por la profesión, ni tampoco habitualmente por la academia. Y en este sentido hemos convocado un Congreso para abordar cuestiones estratégicas, por ejemplo, que está sucediendo con el nuevo periodismo narrativo en América Latina, una nueva forma de escritura, de praxis, de modelo profesional también, de gestión, qué nuevos géneros y estilos se plantean en el nuevo periodismo, en una cultura transmediática que sin duda están alterando, y para ello vamos a tener paneles, las rutinas productivas y los modelos de organización. Se habla a partir de debates como los Panama Papers, antes yo prefiero hablar de código abierto, de Wikileaks, de los modelos de investigación periodística colaborativa, qué riesgos plantea el nuevo periodismo de investigación. Mañana tenemos una presentación del libro que aborda un mapa, yo creo, un diagnóstico muy completo y exhaustivo de cuál es la situación de esos riesgos para la vida humana y para la dignidad de las personas, de los profesionales de la información. Y de algún modo también ver las alternativas, no solo un diagnóstico crítico, ver qué podemos realizar con el periodismo transmedia, cuáles son también los retos de la formación de periodistas que la academia, y hago aquí un particular llamado, y mi agradecimiento a todos los académicos y colegas que como profesores de periodismo tienen que acometer los retos de un nuevo modelo de formación muy distinto al que tenemos tradicionalmente, que yo en ocasiones califico quizás despectivamente como modelo decimonónico, un modelo antiguo clásico de los géneros, pero estamos en una nueva realidad tecnológica, y no solo multimedia, sino también de nuevos hábitos y culturas a las audiencias a las que nos dirigimos, que exigiría de parte de la profesión un cambio significativo en esta materia. Solo invitarles a que hagan un uso intensivo del tiempo, de las ponencias, del programa que hemos tenido a bien formular, desde luego agradecer la participación de nuestros invitados internacionales que han tenido la deferencia de hacer un espacio para estar aquí presentes en Ciespal, a todos ellos, a los colegas de Colombia, Omar Rincón, Germán, a los colegas de España, García Galindo, Antonio López, nuestro conferenciante de apertura principal, el profesor Diagnosti. Muchas gracias por asistir, y a todos ustedes por su presencia aquí y su compromiso. Solo deseamos que hagan un uso, como digo, intensivo de las instalaciones, del espacio, de los tiempos del programa que hemos tenido a bien desarrollar, y agradecer aquí, desde luego, a todo el personal de Ciespal, pero también a todos los asistentes e instituciones de educación superior con la que hemos colaborado, especialmente quisiera reseñar, porque como verán, el sábado tenemos una actividad especial, la colaboración de la Fundación FESILDIS y también de la Embajada de Colombia, con la que vamos a poder hacer una presentación, una buena presentación, de la cátedra García Márquez, cuyo titular es el profesor Germán Rey. A todos ustedes, gracias, estamos a su disposición, no duden en preguntar o consultar con el equipo de Ciespal cualquier necesidad o consulta que quieran formularnos, estamos aquí para servirles, y solo deseamos, con esto damos por inaugurado el Congreso, que los objetivos que nos habíamos fijado de marcar una agenda, una ruta que se verá reflejado no solo en las actas, sino en los trabajos y en las comunidades epistémicas, en las redes de investigación que queremos formular en América Latina sobre periodismo, pues se logren como fruto de los debates, de la deliberación y de las comunicaciones científicas. Muchas gracias a todos y que tengan un productivo Congreso.